Pues queremos esta noche hablar con un colectivo que tiene mucho que decir sobre todo lo que ha pasado en Valencia. Hablamos de los geógrafos que desde hace tiempo vienen advirtiendo de la cantidad de viviendas que se construyen en zonas inundables. Estos días enviaban un comunicado en el que destacaban que el modelo de urbanización en el arco mediterráneo ha obviado la canalización del agua. Está con nosotros Alberto Merino del Colegio Profesional de Geografía de Castileo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Lo primero, contanos por qué se produjo esa descarga de agua tan intensa en tan poco tiempo. Entiendo que hay muchos factores. Bueno, en primer lugar, pues dar el pésame a las familias que han perdido a sus familiares en este acontecimiento. Y bueno, entrando ya un poco en las circunstancias, esto ha sido un proceso de lluvias torrenciales que han desencadenado una gran riada, una avenida de un caudal que no ha sido capaz de dar soporte a los cauces, las famosas ramblas, torrentes o también conocidos como barrancos, propios del mediterráneo. Y pues se ha llevado por delante multitud de pueblos, ¿no? Como hemos podido ver. Ustedes cuestionan el modelo de urbanización del litoral valenciano y que es algo que, bueno, ha provocado no solo esto, que ha sido, digamos, la gran catástrofe natural de España en los últimos años, sino ha habido muchas inundaciones a lo largo de décadas anteriores. ¿Dónde radica el problema, fundamentalmente? Bueno, en primer lugar, pues el Mediterráneo está sometido a unas circunstancias, unas características climáticas que hacen que estos eventos se produzcan de forma reiterada. Pero sí que es cierto que esto, pues, como he dicho, ha sido un periodo de precipitaciones extraordinario que ha desencadenado una gran avenida. Y, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Pues, de momento no podemos controlar las precipitaciones. Los cauces, controlar el caudal es muy complicado, sobre todo en esos lugares que son barrancos que prácticamente están secos todo el año y solo llevan agua en estos periodos de grandes precipitaciones. Entonces, ¿dónde hay que atacar? Hay que atacar en la vulnerabilidad, es decir, dejar de ser vulnerables ante estos episodios. ¿Cómo se puede dejar de ser vulnerable? Pues, en primer lugar, a corto plazo, que sería implementando unos protocolos más estrictos. Se ha visto que las alertas rojas no han sido suficientes. Entonces, pues, unos protocolos que se parezcan, a lo mejor, un poco más a los huracanes, ¿no?, por ejemplo, de Estados Unidos, que prácticamente se cierra, ¿no?, el lugar en el que se va a producir el evento, el evento extremo, y todo el mundo se queda en su casa, se hacen acopios, se suspenden las actividades laborales, y nosotros, pues, creemos que, en primer lugar, en el corto plazo, tiene que ser así, tiene que ser implementar protocolos que sean más claros, porque a la vista está que no han sido suficientemente explícitos, y que sean más estrictos con las actividades que se pueden desarrollar si existe previsión de esos eventos. Es decir, que nadie baje a recuperar su coche al garaje, que nadie vaya a trabajar, eso que las empresas lo tengan muy bien en cuenta, que nadie esté cerca de los caudales, que los centros comerciales estén cerrados, que no haya actividades al estilo de otros territorios que tienen protocolos mucho más estrictos. Y luego, esto sería a corto plazo, ¿no?, a largo plazo, o medio-largo plazo, ¿cómo podemos atacar la vulnerabilidad? Bueno, pues, en primer lugar, renaturalizando los cauces para incrementar la rugosidad, las corrientes pierdan energía a medida que se aproximan al final del barranco, pero no con, por ejemplo, en los últimos años, en muchos lugares se han plantado simplemente cañas, juncos, tiene que ser una renaturalización con vegetación autóctona que sirva, que incremente la rugosidad, tiene que favorecerse que los ríos o que esos cauces generen meandros, que no estén canalizados en ciertos lugares y en muchas ocasiones incluso impermeabilizados, con paredes de hormigón, que lo que hacen... ¿Para romper un poco el discurso natural del río o cambiar, modificarlo? No, dejar que se renaturalice. Un río, por norma general, no va a circular por un lugar, un cajón de hormigón, va a circular siempre por el punto más bajo. Entonces, en muchas ocasiones nos empeñamos en hacer obras de ingeniería, para decirle al río por dónde tiene que ir y cuando el río viene va a ir por donde es su lugar. Y ese sería el siguiente punto, que sería el de evitar las construcciones en esas zonas vulnerables, en esas zonas de inundación que tenemos perfectamente identificadas y que cualquiera puede acceder al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en Internet y comprobar si su casa está en una zona inundable. Habría que, no sé si replantear una nueva ordenación del territorio en todas estas zonas inundables. Por supuesto, ese es el eje central del comunicado que hemos hecho y precisamente queremos reivindicar que exista una nueva cultura de planificación territorial y en estas circunstancias, además, en las que hemos comprobado que el clima se está volviendo más virulento, se están produciendo eventos cada menos tiempo, antes teníamos estos eventos cada 40 o 50 años y se está comprobando que cada 5 o 6 años se producen eventos de este tipo. Porque uno de los factores fundamentales es que el mar Mediterráneo cada vez está más caliente, más calor en el agua del mar Mediterráneo supone más energía para las corrientes convectivas que desencadenan las precipitaciones. Digamos que las precipitaciones no han sido el problema fundamental, han sido lo que han originado, que ha sido la riada que ha bajado desde los lugares donde ha llovido. En muchas ocasiones hemos visto a la gente decir que en sus sitios, en sus casas, no ha llovido. Había chispeado como mucho. Hablando de las zonas inundables, vamos a hablar de Castilla y León, porque alguna estadística he leído estos días que, por ejemplo, Valladolid, creo que era la segunda provincia con más zonas inundables. No sé si esto tiene solución, si se ha edificado también en muchos de estos lugares. Se lleva haciendo desde que el hombre es hombre no, porque se tenía a lo mejor un poco más de cuidado, porque no se tenían las capacidades de ingeniería para poder realizar las infraestructuras necesarias. Pero, evidentemente, la ciudad de Valladolid, todos conocemos la esgueba. Hoy en día, en nuestra ciudad, por ejemplo, el 30% de las edificaciones que están en la ciudad de Valladolid están en zona inundable con un periodo de retorno de 100 años. Más o menos estaríamos hablando de que estarían en un periodo de 100 años unas 84.000, 85.000 personas afectadas en el retorno de 100 años. Si nos vamos al retorno de 10 años, el periodo de retorno de 10 años, todo esto se calcula estadísticamente, pero estamos viendo que el clima está cambiando y probablemente nos vamos a tener que adaptar porque no van a ser 10 años o 100 años. Pero existen, si no recuerdo mal, unas 31.000 o 32.000 personas afectadas para el periodo de retorno de 10 años. Esto se puede comprobar en el Sistema Nacional de Cartografías de Zonas Inundables que está a disposición de todo quien quiera. ¿Es un Valladolid en el resto de ciudades o de localidades importantes por las que pase un río? No conozco los datos exactamente, pero vamos, estamos hablando de una... Sí que es verdad que Valladolid, por sus características, por su... al final, estamos en un cruce de ríos, en un enclave estratégico en el que confluyen tres ríos en la ciudad de Valladolid. Aunque, bueno, el duero queda fuera de lo que es el centro urbano. Pero bueno, es un entorno especialmente susceptible de tener estos eventos de inundación. Sí que es cierto que los eventos de inundación que podemos tener aquí en la ciudad de Valladolid o en Castilla y León en general, tienen otras características totalmente diferentes a las características que tienen los eventos puramente mediterráneos, como ha sido el caso de Valencia. Son eventos mucho más instantáneos, mientras que los eventos aquí, todos recordamos la famosa inundación del año 2001, de la ciudad de Valladolid, que llegó a... el río Pisuerga llegó a tener aproximadamente unos 2.300 metros cúbicos por segundo. Sí, pero bueno, se fue avisando poco a poco. Ahí la población sí que estaba informada más o menos. Es verdad que luego las últimas horas se precipitó. Sí, pero bueno, ese incremento fue a lo largo de tres días. Esos 2.300 que han sido, si no recuerdo mal, el famoso barranco del Pollo, que ha sido el de la ciudad de Paiporta, ha tenido 2.230, pero en unas horas. Entonces, ¿la cantidad de agua es la misma? Sí, pero aquí existe, es decir, que somos algo menos vulnerables a esas inundaciones porque tenemos mucho más margen para poder reaccionar ante esas circunstancias. Hablamos antes, Alberto, de esa radicalización del clima, esas danas que van a ser mucho más explosivas a partir de ahora, lo dicen todos los expertos. ¿Qué opinas de los grupos negacionistas de todo esto, de partidos como Vox, que hoy mismo en las Cortes de Castilla y León han negado que exista el cambio climático y defienden que es algo cíclico? Pues no sé ni qué decir. Es decir, esto es una certeza científica constatada y es que además ni siquiera son previsiones ya. Hace unos años a lo mejor podían ser previsiones, pero hoy en día que el Mediterráneo está a 30 grados, 1,6 grados por encima de la media de los últimos 40 años. O sea, ya no es fe. Ya no es interpretación, son datos. Ya no es fe. O sea, esto ya está aquí. Ahora mismo estamos 1,1 grados por encima de la media de la serie histórica 1850-1900, que sería la de referencia. Estamos 1,1 grados a nivel planetario por encima de esa temperatura. El objetivo de las cumbres del clima que se celebran periódicamente es 1,5 grados para 2050, para lo cual habría que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% para 2030, cosa que no va a suceder. Por lo tanto, ya tenemos que esperar un escenario que va a estar por encima. Esto no se puede saber todavía, pero más o menos el panel de expertos de la observación del cambio climático estima que con las medidas comprometidas actualmente estaríamos aproximadamente en unos 4 grados de incremento para el año 2100. Lo cual eso conlleva y acarrea... Pues más temperatura en el Mediterráneo, que aportaría más energía a las corrientes convectivas que generan las danas, que antes es lo que toda la vida se llama una gota fría. Pues siempre va a haber gente negacionista de todo que va a decir que eso ha sucedido toda la vida. Pero ha sucedido toda la vida, sí, pero está teniendo unas características que no eran así. Hablamos antes de los protocolos que yo creo que ni siquiera funcionan en los lugares donde los habitantes saben que viven en zonas inundables y de alguna forma se ha demostrado también en Valencia. Yo no sé si hemos naturalizado demasiado ya lo que es una dana, la llegada de una dana, los avisos rojos, que hemos perdido demasiado miedo a todo esto y yo no sé si esto cómo se puede replantear para que nos demos cuenta a los ciudadanos. Sí, estábamos como un poco acostumbrados, incluso hace poco, si no recuerdo mal, hubo un aviso rojo por fuertes precipitaciones en la Comunidad de Madrid que luego hubo mucho revuelo porque salía mucha gente diciendo que no había sido nada, que no era para tanto. La gente se cabreaba incluso. Claro, pero es que eso, las predicciones son predicciones. O sea, existe la predicción pero hasta que no sucede el fenómeno no tienes la certeza. Entonces, puede darse la circunstancia de que se tenga una predicción y luego no ocurra. Todos hemos mirado el teléfono alguna vez a ver si va a llover, pone que sí y luego no llueve. O viceversa. Pero tú eres de los que optas por... Es mejor alarmar a la población. Hombre, claro. Aunque sepas que quizá... Y sobre todo en fenómenos de este tipo que son tan difíciles de controlar en el momento que se desencadenan. Si fuesen otros... Aquí nos pueden avisar de que va a llover tres días seguidos, pues bueno. ¿Y qué grandes errores tenemos que aprender de todo esto que ha pasado en Valencia? Desde vuestro punto de vista. Como he dicho yo, nosotros consideramos que se tienen que establecer protocolos más claros y más estrictos con la actividad diaria. Incluso con los mensajes, esos mensajes que la Comunidad Valenciana en este caso envió a las 8 y 11 minutos de la noche, esos avisos directos con ese pitido en los móviles, me imagino que los mensajes sean más precisos también porque es verdad que hace una semana lo que decían hace pocas horas, justo hace una semana, era no se desplacen por la provincia de Valencia, pero eso no significa... No te está diciendo métase usted en casa, vayase a lo más alto posible. No sé, incluso se ha planteado en ocasiones que, bueno, pues está ahí, yo creo que se tiene que abrir un nuevo debate para ver cómo se establecen estos protocolos. Probablemente haya expertos en protección civil o gestión de riesgos que tengan mucha más información, pero quizá nosotros pensamos que quizá un nuevo código que sea más allá del rojo, porque parece que el código rojo ya se ha acostumbrado a la gente... Se habla de un código negro. El amarillo o lo que sea, o un código especial o que decrete, pues eso, una paralización de la actividad y siempre habrá quien diga el día que no suceda nada que por qué. Pues bueno, pues porque a veces las vidas son irreparables, ¿no? Pero como decía que el programa de televisión española hace muchos años más vale prevenir, ¿no? Sí, claro. Vamos a qué le preguntan los contértulos que me acompañan. Isabel. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Sí, yo le quería preguntar, ha habido estos días gente que ha hablado de que se han ido demoliendo en los últimos años cifras que varían, una serie de presas azudes, pequeños, sí que es cierto que no eran grandes presas, pero no sé si haber demolido esas presas que ha sido por toda España dentro de las medidas que está llevando a cabo el gobierno, eso podría haber evitado de alguna manera o puede evitar por muy pequeñas que sean y creo que se han eliminado en general porque ya no eran rentables para la producción hidroeléctrica, pero aún así ahí estaban en esos cauces, no sé si esa demolición de presas va en contra de intentar frenar esas avenidas que se puedan dar por muy puntuales que sean. Pues entiendo que estos azudes, presas, pequeñas represas que había en ciertos cauces, entiendo que se han eliminado en tanto que se pretende una renaturalización de los cauces y nosotros creemos que todo lo que sea una renaturalización es más favorable pero siempre una renaturalización con un pozo cultural, es decir, los usos y actividades tradicionales son fundamentales, pero 2.300 metros cúbicos por segundo un azul no los va a parar, es decir, lo más probable es que se lo lleve por delante y todo ese material se incorpore a la masa que fluye, es decir, no tengo la información pero no creo que un pequeño azul pueda ser beneficioso para frenar eso, otra cosa serían los famosos embalses, grandes embalses que sí que permiten regular el agua, irlo soltando poco a poco para que no se produzcan estos eventos, pero en esa zona no se pueden construir ese tipo de infraestructuras. Javier, te quiero preguntar, hablábamos aquí de Valladolid como ciudad donde se ha edificado mucho en zonas inundables, ¿en tu época dabas muchas licencias para construir casas? Evidentemente, las licencias las firma el alcalde pero cuando hay un técnico municipal especialista que dice si se puede hacer o no se puede hacer, vale, para este alcalde y para cualquier otro, pero en Valladolid aparte de la inundación del Pisuerga era el 2001 y yo recuerdo por ejemplo el año que yo empecé la carrera en el 62 yo estuve poniendo sacos terreros en el poniente con otra del Pisuerga. En el Esgueva también recuerdo yo cubrir una información. Y es que a mí es donde quería llegar, en el Esgueva es más preocupante en uno de esta opinión porque es que además y me ha sorprendido que en las publicaciones que han hecho sobre inundaciones de Valladolid no hablan del barrio España que está por debajo del cauce del Esgueva. O sea que si el Esgueva se sale de madre el lío es tremendo. Zonas inundables yo iba en la Plaza Zorrilla y por ahí pasaba un ramal del Esgueva por la calle Miguel Iscar. Bueno, nos ha dado bastante guerra pero eso yo creo que lo hemos controlado. Y el Esgueva que yo subí en helicóptero con la Guardia Civil y con el presidente de la Confederación a verlo y tiene una ventana algo que es un atenuante importante y es que el Esgueva antes de entrar en Valladolid lo que hace se sale de cauce y entonces se lamina el agua en todas las tierras. Había un montón de hectáreas inundadas que luego poco a poco van volviendo al cauce con lo cual se evitaba que se saliera de madre en su sitio. No soy, insisto, negacionista pero no es menos cierto que en la zona de Valencia la conozco bien tengo casa allí tengo un hijo que vive allí hace 20 años y conozco aquella zona bien. Desde 1300 y pico aquí ha habido 26 episodios de este nivel 26 quiere decir algo no de este nivel evidentemente cada uno no con este nivel pero ahora entramos en el tema 1957 se produce aquella célebre inundación yo recuerdo en el periódico una foto de los ministros de Franco con botas de goma y un pie de foto que fue muy polémico porque decía Valencia inundaciones dos puntos los ministros se ponen las botas que cada uno lo leía como quisiera leerlo se decidió no sé si por Franco o por sus asesores o por quien fuera cambiar el cauce del Turia ¿qué hubiera pasado si el Turia no le hubieran calzado el cauce? ¿qué hubiera pasado ahora? porque eso de mantener yo lo entiendo los geógrafos y no digo ya los funcionarios de la Unión Europea que son los expertos en medio ambiente y que no han pisado un campo en su vida la mayoría de ellos te dicen y el geógrafo parece que está muy de acuerdo en que hay que renaturalizar los cauces si el cauce del Turia no se hubiera desviado y la presa de la Forata no estuviera en pie quisiera yo mejor no quisiera saber lo que hubiera pasado ¿qué opinas? bueno nosotros creemos que la gestión de los riesgos naturales como es el caso se tiene que hacer desde todos los puntos de vista no solamente desde el punto de vista ecologista sino también las obras de ingeniería son fundamentales en muchas ocasiones pero tiene que ser un conjunto de actuaciones e incluso como digo evitar la vulnerabilidad esas inundaciones que no tenían ni la periodicidad ni la duración de la actual porque fijaos el tiempo que ha durado esta que ha estado en Tarragona luego ha vuelto a Almería no solamente es la intensidad es la duración y es la recurrencia pero eventos de estos siempre ha habido y evidentemente se han realizado obras de infraestructura de ingeniería que que han ayudado pero también tiene que haber una gestión del territorio evidentemente muchas actividades tradicionales se han dejado de realizar porque no son rentables se produce un abandono del campo y se han ido sustituyendo por otros tipos de usos e incluso la construcción en zonas vulnerables que esas construcciones no existían cuando se producían esas avenidas de los años 50 y 60 es decir que digamos que en estas circunstancias se ha generado el cóctel perfecto se han metido todos los ingredientes en la una urbanización desmedida una una mar mediterráneo muy recalentado que aporta muchísima energía unos unos malos protocolos de actuación es decir el cóctel perfecto evidentemente lo que tenemos que hacer es aprender y gestionar todos conjuntamente nosotros no tenemos los geógrafos no tenemos la varita mágica para solucionar ningún problema nosotros como dicen la mayoría de las leyes creemos en los grupos multidisciplinares o incluso ahora se dice interdisciplinares en los cuales haya profesionales de todo tipo nosotros aportaremos nuestro conocimiento y otro tipo otros profesionales tendrán que aportar el suyo para evitar que sucedan estos estos eventos no tenemos la varita mágica nosotros Alberto si yo yo he anotado tres cosas que me parecen muy relevantes una que evidentemente se ha dicho y se dice que esto ha pasado toda la vida pero lo cierto es que apuntaba Alberto también la frecuencia y la intensidad con la que se da ahora es muy distinta y muy grave la segunda cuestión es que el problema ya está aquí ya no estamos hablando como se decía en 2050 al 80 en el 100 el problema ya está aquí ya lo vivimos hoy y no hay que esperar 80 años para ver las consecuencias del cambio climático y la tercera lo decía Alberto ahora es ese cóctel que se ha dado en cuanto al problema urbanístico con un urbanismo depredador en muchos casos especialmente seguramente en la zona de Levante claro hablabas de protocolos en los sistemas métodos de alerta protocolos también para renaturalizar el espacio pero que protocolos o mejor dicho que legislación hay que implementar para evitar que esto ocurra para evitar que se siga todavía hoy construyendo de esta forma tan peligrosa para la población pues yo entiendo que habrá que abrir una reflexión como decía en la que existan profesionales de todo tipo e incluso nosotros creemos que hay que que ponerse las botas como era ahí y habrá que eliminar edificaciones y habrá que asumir las consecuencias de eso para evitar que esto se produzca otra circunstancia que no he comentado es que también esas edificaciones no solo generan vulnerabilidad sino que generan un efecto embudo es decir que impiden que el agua desborde como pasa con la esgueva y entonces se canaliza como un embudo y se pasan 2.300 metros cúbicos por segundo por un lugar muy estrecho con la consiguiente energía que tiene ese torrente entonces son muchos factores pues habrá que ponerse manos a la obra entre muchos profesionales y nosotros humildemente pues queremos aportar nuestro conocimiento y quizá modificar la ley del suelo la ley de urbanismo los planes generales de ordenación urbana en fin hay muchas leyes lo que sea que ahora no creo que ninguno tenemos la información ni como decía ni la varita mágica para saber que hay que hacer pero algo hay que hacer y creo que lo primero que hay que hacer es sentarse entre todos y ponerse manos a la obra la varita mágica no pero hoy me imagino conocéis todos se ha publicado una nota oficial del colegio de ingenieros de caminos canales y puertos de la comunidad valenciana diciendo que hace muchos años hay unos proyectos que duermen en un cajón que si se hubieran desarrollado hubieran evitado lo que está pasando ahora pero que los políticos de ahora Franco hacía aquellas cosas porque ya sabía que iba a durar 40 años ahora lo que ocurre es que el político dice oye que es que dentro de 4 años a lo mejor dejo yo el puesto y quiero inaugurarlo y no que lo inaugure el siguiente pero los ya digo el colegio no es no es un tui de de redes no no una nota oficial del colegio de ingenieros de caminos canales y puertos que dice que esto se hubiera evitado si se hubieran tomado medidas bueno lo que se ha creado es que esta dana tiene que hacernos replantear muchas cosas desde el punto de vista urbanístico medioambiental social por supuesto los controles la coordinación entre las administraciones Alberto Merino gracias por estar aquí en cuestión de prioridades muchas gracias gracias